Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que tengan un bendecido día de hoy. Bueno, ahorita, miren, venimos a hacer aquí una comprita. Lo que llevamos aquí. Compramos pollo, manzana, plátano, hay yogur, y una palomita para ver un bicarbonato. ¿Ya vieron? Bueno, aquí está lo que... Vamos a ver cuánto va a ser. Ya ven que todo está un poquito caro ahorita. Hay que administrar en todo y hay que comprar lo básico. Como dicen por ahí, la canasta básica. Y ahorita vamos a... Vamos hacia la caja. Vamos hacia la caja y ya de ahí, pues, a irnos para casa. ¿Ok? Muy bien. Por acá es que al lado se la dijo. Bueno, ¿qué nos vemos aquí? Bueno, mire, disculpe por no grabarle ya cuando salí del del supermercado, pero bueno, esto fue lo que se compró ahorita y bueno, ya se lo había pasado, pero les iba a decir que cuánto es, cuánto salió esto, miren. Bueno, salió más o menos. No se ve bien. No se ve bien el... no se ve bien el número, pero bueno, a ver... no se ve bien el número. No se si, a ver, déjenme, ahí se ve, miren. fueron... 61. Ahí está, 61, 38 cambios. Esto fue lo que se compró ahorita. Oye, parece la cámara como que no se... no se ve bien. Bueno, esta fue la compra de hoy. Fueron cuatro bolsas de pollo. Son piezas de pollo, no son pollo completo. Vienen mixeados, bananas, dos bolsas de papa, dos bolsas de frijol, diez yogures, una bolsa de manzana y unas palomitas, como les dije, para ver... para ver películas al rato para los niños que siempre les gusta comer popcorn, como dicen ellos. Bueno, nos vemos. Seguimos.